Hola que tal saludo cordial, el Ministerio de la Defensa de Rusia en un comunicado que ha emitido en la televisión rusa publicado este martes imágenes de la destrucción de una columna de vehículos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Sami. El equipo militar ucraniano fue descubierto por medios de reconocimiento rusos en el pueblo de Stetskovka, tras lo cual el ejército de Rusia efectuó un ataque con el uso de un sistema de misiles táctico y operativo Iskander M. Como resultado del ataque fueron eliminados 20 vehículos militares para el transporte de municiones y personal de las FFA de Ucrania hasta 65 efectivos ucranianos, así como un almacén de municiones de artillería, detallaron desde el Ministerio ruso. En el Ministerio de Defensa de Rusia, niegan que hayan atacado deliberadamente a civiles en Ucrania y aseguran que sus objetivos eran instalaciones militares y bases aéreas. En un comunicado, dicen que es evidente por los vídeos y las fotografías que se han publicado que la destrucción en Kiev, ha sido provocada por los restos de un misil antiaéreo del ejército ucraniano, disparado desde dentro de la ciudad. Creemos que este tipo de acusaciones por parte del gobierno ucraniano lo que buscan es conseguir más dinero de la OTAN en vísperas de la cumbre de Washington, los últimos ataques asegura el departamento castrense. Han sido en respuesta a los intentos de Kiev de dañar instalaciones energéticas en territorio ruso sostienen que han empleado armas de alta precisión y de largo alcance y que todos los objetivos han sido alcanzados y destruidos. De esta forma amigos el Kremlin se desmarca de estos hechos ocurridos hace pocas horas en suelo ucraniano y en medio de los ataques masivos de Rusia a Ucrania a objetivos militares, y está asegurando el ministerio de la defensa de Rusia que fue un presunto misil de la OTAN que habría explotado en el aire y sus restos cayeron en el hospital infantil. Pero el mismo secretario de la OTAN Jan Stoutenburg critica los ataques de Rusia en las últimas horas contra Ucrania y los ha condenado y enfatiza en los apoyos de la OTAN a Kiev que deja cientos de heridos y 41 fallecidos, y asegura que los aliados de la OTAN decidirán en la cumbre que se celebrara en Washington aumentar el apoyo para Ucrania. Declaraciones que las hizo en una comparecencia ante la prensa con el jefe del Pentágono Lloyd Austin, otro de los posibles puntos a tratar en la cumbre de la OTAN, será la entrada de Ucrania a la OTAN y que se podría recoger en un borrador en la conclusión final de la reunión de los países de la Alianza Atlántica y que para Stoutenburg esto será un proceso que no tendrá vuelta de hoja. Rusia dice que seguirá con máxima atención la cumbre de la OTAN. Rusia declaró hoy que seguirá con máxima atención el desarrollo de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Washington. Con máxima atención, contestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa a la pregunta de cómo observará Rusia la cumbre de la OTAN y añadió, ustedes saben que es una alianza que considera a Rusia un enemigo, un adversario. La OTAN, señaló, es una alianza que ha declarado abiertamente el objetivo de asestar a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla. Además, subrayó Peskov, se trata de un bloque que participa directamente en el conflicto ucraniano del lado de Ucrania. La inteligencia ucraniana dice que atacó objetivos estratégicos en tres regiones rusas. Un ataque conjunto con drones del Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y de la Inteligencia Militar, GUR, causó la pasada noche varios incendios en un aeródromo militar de la región rusa de Astraján y en infraestructuras energéticas de los oblasts rusos de Rostov y Volgogrado. Según declararon fuentes de ambos servicios ucranianos a la publicación ucraniska Pravda, informa F. La infraestructura dañada en la región de Rostov es, según las fuentes, una subestación eléctrica, mientras que en la de Volgogrado los drones ucranianos habrían provocado un incendio en un depósito de combustible. El Ministerio de Defensa ruso había informado previamente de un ataque masivo con drones ucranianos contra cinco regiones del sur y el centro del país. El ejército ruso tomó hoy la localidad ucraniana de Yasnobroditka, en la región de Donetsk según informó el Ministerio de Defensa ruso en su parte de guerra diario. Las unidades de la agrupación militar Centro, liberaron la localidad de Yasnobroditka en la República Popular de Donetsk y mejoraron sus posiciones tácticas, indicó el mando ruso. Esta pequeña localidad, que llegó a tener unos 70 habitantes pero actualmente se hallaba deshabitada, se encuentra al oeste de la ciudad de Abditka, importante bastión ucraniano tomado por las fuerzas rusas a principios de año. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, celebran una reunión este martes en Moscú. Al principio de las negociaciones, Putin declaró que hoy las relaciones entre los dos países tienen el carácter de una asociación estratégica especialmente privilegiada. Entre nuestros países existe una amistad muy antigua, unas buenas relaciones que se han desarrollado durante décadas. Este año celebramos 77 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, enfatizó el mandatario ruso. Putin detalló que el intercambio comercial entre Moscú y Nueva Delhi creció un 66% el año pasado y un 20% en el primer trimestre de este año. La India y Rusia colaboran estrechamente en la arena mundial, incluso en las organizaciones internacionales, dijo Putin. Le agradezco la atención que está prestando a los problemas más agudos, incluido el intento de encontrar vías para resolver la crisis ucraniana, por supuesto, ante todo por medios pacíficos, indicó. Durante su intervención, Putin invitó a Modi a participar en la cumbre del grupo de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre de este año. El primer ministro indio, por su parte, calificó al líder ruso de su querido amigo y le dio las gracias por su hospitalidad, además de felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales del pasado marzo. Modi indicó que conversó este lunes con Putin durante unas cuatro o cinco horas en un ambiente hogareño. Estoy muy contento de que sobre el tema de Ucrania hayamos intercambiado puntos de vista de manera abierta, destacó. En ese contexto, Modi declaró que su país está abierto a cualquier cooperación para lograr la paz en Ucrania. Puedo asegurarles que la India siempre ha estado del lado de la paz. Cuando le escuché, me sentí optimista y esperanzado sobre el futuro, dijo. Posteriormente, comentando el resultado de las negociaciones, Modi las tachó de fructíferas. Hoy se han mantenido en el Kremlin negociaciones fructíferas con el presidente Putin. En el transcurso de las negociaciones se han debatido las vías para diversificar la cooperación indio-rusa en ámbitos como el comercio, la seguridad, la agricultura, la tecnología y las innovaciones. Otorgamos gran importancia a la accesibilidad del transporte y el intercambio cultural, escribió en ruso en un post en la plataforma X. Desde el Kremlin habían indicado previamente que durante las negociaciones con Vladimir Putin se discutirán las perspectivas de un mayor desarrollo de las tradicionalmente amistosas relaciones ruso-indias, así como cuestiones actuales de la agenda internacional y regional. Este lunes, Modi arribó a Moscú para una visita oficial al extranjero de dos días, la primera desde que a principios de junio jurara como primer ministro de la India por tercera vez consecutiva. Esperamos con impaciencia seguir profundizando en la asociación estratégica especial y privilegiada entre nuestros países, especialmente en áreas futuristas de cooperación, se expresó el primer ministro. Este martes, Modi destacó que la India y Rusia colaboran para impulsar la prosperidad mundial. Respecto a las relaciones con Moscú, indicó, nuestros lazos se han puesto a prueba en múltiples ocasiones y nuestra amistad siempre ha salido fortalecida. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo este lunes que Washington está preocupado por las relaciones de la India con Rusia en medio de la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Moscú. Hemos dejado muy claro directamente a la India nuestra preocupación por su relación con Rusia, así que esperamos que la India y cualquier otro país, cuando se relacione con Rusia, deje claro que Rusia debe respetar la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía e integridad territorial de Ucrania, afirmó el vocero en una rueda de prensa. Además, Miller agregó que Nueva Delhi es un socio estratégico de Washington con el que mantiene un diálogo franco y completo, que incluye las preocupaciones sobre la relación con Rusia. Al mismo tiempo, el funcionario estadounidense comparó la visita de Modi al país euroasiático con la del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que llegó a Moscú la semana pasada con una misión de paz. Miller indicó que ambos líderes, Modi y Orbán, antes de visitar Rusia se reunieron con el líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, lo que calificó de un paso importante. No obstante, según el portavoz, Estados Unidos acogería con satisfacción la diplomacia real con Rusia, pero sólo si el líder de cualquier país que llegue a Moscú se adhiere a la postura de Occidente, algo que no se reflejó en las negociaciones de Orbán con el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este martes de enorme decepción y golpe devastador para los esfuerzos de paz la calidez mostrada por el primer ministro de la India, Narendra Modi, con el presidente ruso, Vladimir Putin.